El regidor Rafael Ángel Calderón quiere respuestas acerca del estado de la carretera que va hacia Dominical, tanto por la condición de la capa asfáltica como por la falta de demarcación. Es por eso que en el siguiente Consejo Municipal pedirá que se le solicite respuestas al Consejo Nacional de Vialidad. Voy a traer una moción para que venga acá el director del CONAVE y nos explique, nos dé explicaciones de qué es lo que está pasando con esa ruta, porque ya es mucho tocar este tema y que no se haga nada. Es una ruta de las más importantes que tenemos acá, en el Cantón de Pérez de León, donde tanto turismo circula por ahí. Realmente es una situación lamentable en el estado que se está poniendo esa carretera en este momento, porque aparentemente, supuestamente, un mal material que pusieron ahí está causando ya algunos destrozos en la carretera. La demarcación es uno de los aspectos que más preocupa en una zona de alto tránsito de turistas y que tiene bancos de nubosidad que la hacen muy peligrosa para los conductores que circulan por este tramo que comunica a la zona costera. Pero aún lo más grave es la demarcación, que hemos insistido hace más de un año insistir en eso nosotros, y a estas alturas no hay demarcación. En una zona donde hay mucha neblina, en una zona donde llueve mucho, no es posible que eso suceda. Incluso han habido varios accidentes a causa de eso, por la falta de demarcación. Hay algunas horas en el día o en la noche que usted no ve la carretera, por lo oscuro que es, lo oscura que es la carretera, y además al no tener al menos unas líneas amarillas o blancas a los lados, se dificulta aún más el pasar por esas carreteras. Al regidor le preocupa la gran cantidad de turistas que conocen muy poco la ruta y que puede deparar una tragedia como las que se vivieron en algún momento en la costanera sur. Hay gente que viene de otros lugares que no conoce la ruta. Uno que pasa todas las semanas por ahí, se la conoce de memoria, pero aún así cuesta uno manejar. Recuerda usted que también aquí estuvimos insistiendo al inicio de esta administración con la costanera sur, que estaba sin demarcarse. Ahí hasta que sucedieron varios accidentes y fatales fue cuando ya llegaron a demarcarla. Y ahora está muy bonita, bien demarcadita, con ojos de gato, bien marcadita. Ahora han parado los accidentes ahí, pero ¿qué pasó? Hubo algunos accidentes fatales y graves, pero no, no tenemos que esperar que sucedan esos accidentes para actuar. Calderón dejó claro que los recursos están. Solo falta ponerlos a trabajar para que esta vía esté en buenas condiciones y con captaluces y demarcaciones correspondientes. Yo sé que el CONAVE tiene recursos para eso y tiene bastantes recursos para eso. Por eso estamos día a día que vamos a la gasolinera, estamos pagando impuestos para eso. Así es que no es posible que nos tengan en ese abandono de esa carretera. El próximo martes se presentará esta moción.